Paisano Mal de una tocada Yo, yo, toca Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por mentirosa Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traicionera Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por mentirosa Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traicionera Morín y el mal a mí has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Gracias a Dios yo ya te olvidé Ahora ya no te amo Sin llorar, sin llorar, pausa Volverá, volverá, volverá Volverá, 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 volverá Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré Por infierno y el mal a mí has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Gracias a Dios yo ya no te amo Gracias a Dios yo ya te olvidaré Querrás recuperar mi amor Pero ya será muy tarde Algún día triste recordarás Lo bueno que has perdido Querrás recuperar mi amor Pero ya será muy tarde Poderá, Đạiose, 40 años E se quedaron los dos milagres Ese, ese, ese Ese, ese, ese Jorra, jorra, jorra Se va, se va, se va, se va Ese, ese, ese